Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Nosotros somos Cine Stereo y hemos sido convocados para este homenaje a Gustavo Cerati. Con mucho amor elegimos la canción Trátame Suavemente. Yo soy Adrián, soy cantante y toco la guitarra. En los teclados está Charlie Secherini. En el bajo, Martín Rodríguez. En la batería, Jerónimo Brasesco. Y en la primera guitarra, Fernando Rodríguez. Bueno, espero que lo disfruten. Nos vemos. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde detrás tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras me quiero soñar mil veces las mismas cosas y contemplarlas solamente quiero que me trates suavemente te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento y esa inconstancia no es algo heroico pues más bien algo enfermo no quiero soñar no quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas suavemente quiero que me trates suavemente 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 no quiero soñar no quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas solamente no quiero soñar mil veces 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 ¡Suscríbete!